bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores usd consolas de última generación y equipo de sonido hi-fi martina 4k hoy mis queridos muchachos vamos a estar viendo los mejores televisores que puedes comprar en agosto del 2021 pero la diferencia vamos a hacer un poquito diferencia con cómo lo veníamos haciendo más que darte los cinco mejores televisores a comprar este año te voy a nombrar seis pero los vamos a dividir vamos a dividir los dos mejores televisores de entrada que puedes comprar hoy los dos mejores televisores de gama media o gama alta estos son los que yo te recomiendo en base a lo que yo estoy viendo mes a mes que va fluctuando un poquito el feedback que estoy recibiendo de mis mecenas también por ejemplo samsung ha tenido bastante mal feedback el último tiempo de los de entrada de este año que al parecer están teniendo algunos problemas y así entonces estoy siempre la voy a ir acomodando la recomendación a lo que yo creo y sobre todo que en algunos países viene black friday y cosas así siempre es conveniente tener estos listados que nos puedan guiar un poquito le parece empezamos de inmediato empecemos con por supuesto la categoría televisores de entrada y en este caso hay dos que te voy a recomendar te recomiendo el televisor isense a 6g y el televisor tcl c715 si tú estás en un país donde puedes adquirir los tcl serie 6 r 635 por ejemplo son buenísimos son mucho mejores y sin duda vete por ese lado pero hay muchos países latinoamericanos donde solo se puede adquirir el tcl c715 y en ese sentido ese te estaría recomendando porque tienes un sorpresivo televisor de muy buena calidad que tiene muy buen brillo cuando hablamos de televisores de entrada estamos entendiendo que queremos conjugar gastar y quizás lo menos posible pero teniendo la mayor calidad posible cuando vamos a darnos el salto del full hd al 4k queremos ver esa nitidez queremos notar la diferencia queremos colocar que se yo vídeos de youtube que sea como la tierra en 4k y que se vea realmente bien que netflix nos entregue toda esa resolución es por eso que considero que es importante más que caer en los niveles de nit de hdr y cosas así el contraste queremos televisores que tengan muy buen contraste porque eso ya nos trae que de base veamos lo que veamos en el televisor vamos a tener un muy buen brillo y en este caso tanto el isense a 6g como por ejemplo el tcl 715 o el t o cualquier tcl de la serie 6 que llega a eeuu y méxico tienes tremendos televisores que tienen muy buen brillo por ejemplo en el caso tcl también tienes panel con quantum dot y en ambos casos tienes tanto dolby visión como dolby atmos que para mí considero que si vas a ver películas hoy en día es súper necesario porque es lo que es el código que ya definitivamente están usando plataformas como netflix o si quieres ver películas por ejemplo en tu app de android tv perdón de android tv o de apple tv en apple tv puedes encontrar puedes comprar películas en itunes súper baratas en 4k y se te van a ver increíble en este caso son por ejemplo el isense tiene un muy muy bonito panel con muy buen contraste y en ambos casos vas a ver una imagen nítida y que va a tener sentido así que esa es mi recomendación si quieres tienes poquito para gastar hoy en día hoy y vas por modelos de este año te recomendaría no cantarte tanto por samsung y ver este que te menciono tanto en tcl como en isense ahora qué pasa con la gama media si vamos a elegir la gama media es que buscamos en el duda gastar ya más o sea ya no queremos tirarnos tan 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 bajo pero queremos tener una muy buena calidad para lo que vamos a ver acá tengo dos selecciones en base a lo que tú necesitas los dos mejores televisores en gama media para mí son si quieres para ver películas y que tenga dolvidición dolvidamos etcétera el sony x 85 j y si quieres para jugar el samsung q 70t en el primer caso tienes un televisor que tiene un tremendo procesador sony se caracteriza por tener unos procesadores brutales que te entregan muy buena nitidez muy buen manejo del color tienes una imagen dolvidición y dolvidamos que se ve muy bien y es un televisor que realmente se siente el pedigree es un televisor que se ve muy muy bien pero si vas a jugar si lo que estás buscando es un televisor no tanto para ver películas sino para jugar sin duda que no hay mejor que el samsung q 70t en lo que es calidad precio es un televisor que cuenta con un puerto hdmi 2.1 con freezing que te va a permitir conectar tu consola playstation 5 o xbox series x si quieres aprovechar esto o cualquier consola y tiene avanzadísimos modos de juego que sin duda te va a hacer disfrutar mucho esto estos dos para mí son los mejores televisores gama media hoy en día donde gastan más pero en base al gusto que estés buscando considero que vas a tener lo mejor posible que te va a entregar el dinero en este caso prefiero no tirarme por los nanocell porque estuve viendo hace muy poquito una comparación entre el x 85 j y el y el nano hay no recuerdo que la nocel era pero la verdad que me gustó muchísimo más como se veía el sony así que mis elegidos gama media en agosto del 2021 televisor sony x 85 j y el samsung q 70t dedo para arriba para ambos pero qué pasa ya con la persona que dice sabes que machina quiero gastar más quiero gastar en gama alta y acá tenemos cierta complicación porque yo digo cómo hago el tema de la gama alta para mí sería fácil decir no muchachos los mejores televisores gama alta compraron hoy son el sony a 90 j y el y g1 y me voy para la casa pero qué pasa si alguien me dice y machina a mí no me gustan los leds viejo entonces te voy a dar una alternativa led entre medio sin duda que hoy en día considero que esos son los televisores tope de línea tanto el y g1 como el sony a 90 j ambos se disparan muchísimo en el precio entonces me parece que sería una salida muy facilista elegirlos definitivamente como los mejores siendo que son los mejores pero te salen una locura si usted puede gastar lo que quiera sin duda que ahí te vas a ir con los mejores televisores que hoy en día existen tanto el y g1 como el sony a 90 j son una locura de televisores y son mis elegidos como los dos mejores televisores gama alta si el precio no importa si tú quieres hacer un balance calidad precio y quieres tener la mejor calidad posible yo considero hoy que los mejores televisores que puedes comprar son el y c1 y el sony x 90 o 95 j en el caso del sony vas a tener el mejor televisor led que hay que tiene un brillo increíble que tiene muy buen manejo tiene el procesador bravia que es tremendo el xr el nuevo tiene puerto hdmi 2.1 y se ve increíble por otro lado si quieres oled el y c1 es una locura para el precio que sale y la verdad que lo considero tremendamente accesible pero eso es mis elegidos son el y c1 y el sony x 90 j pero si el precio no importa ya lo saben ya les hablé las dos opciones y traté de cubrir todas las pistas si te fijas en el listado que te di para ir recordando sería entonces en entrada ya vimos que sería el e-sense que les nombré con el tcl lo que es gama media vimos el sony y el samsung y gama alta nuevamente se nos repite no en este caso es el y y sony pero hay un televisor que no nombré que la verdad que también lo recomiendo pero es un televisor complicado de recomendar y me refiero al el y a1 el y a1 es un televisor oled de tremenda calidad no tiene tanto brillo pero es un televisor oled maravilloso ese televisor yo lo podría poner como la alternativa en gama media si tú quieres gastar en un televisor oled entonces si bien en gama media yo te nombré el x 85 j y te nombré el samsung q70t se me olvidó ese televisor y qué bueno que lo estoy añadiendo al final el televisor el y a1 es otro tremendo televisor que puedes comprar yo sé que te hice un poquito más desordenado este mes este ranking pero me pareció más importante ver bien en la relación al gasto y dividirlos en gama media gama alta gama que hacer un ranking formal de 1 2 3 4 5 pensando sobre todo que se viene pronto pronto el black friday y todos los televisores que yo te nombre acá son muy buenas opciones para que los compres tú me vas a decir machina dejaste fuera mucho samsung el qn 95a el qn 90a el q80t si sé que los dejé fuera pero es que traté de variar el ranking en base a los que mejor feedback estoy obteniendo el q80t es otra tremenda opción si usted le gusta samsung y quiere un buen televisor para jugar ahí tienes un tremendo televisor un precio accesible no es mala compra si vamos pensando en black friday y puedes adquirir un samsung q70 80t o un qn 95a que se yo son tremendos televisores también pero acá estoy hilando muy fino de todas formas te los nombro porque pensando en un black friday si ves también esos dos también son muy buena compra el sony a80 j otro tremendo televisor o led también que si lo encuentras en black friday a buen precio va a ser una buena compra claro en ese caso yo me iría por el gc1 entre un a80 j y un gc1 me voy por el gc1 pero si veo un a90 j por el c1 yo creo que me iría por el a90 j si veo un el gg1 y el a90 j ahí la pelea se va un poquito y preferiría que los veas en persona para elegir está muy interesante el tema son muchos modelos pronto pronto ya hablé con isense vamos a estar revisando el u7 usay o el u7 lo vamos a estar revisando pronto yo creo que la próxima semana esta semana estoy con bastantes temas médicos entonces no he podido así que vamos a seguir expandiendo y sin duda va a haber ranking que se va a mover para el próximo vídeo que hagamos de este balance de televisores espero que te haya gustado el listado y recuerda si estás en un black friday si estás en algo así todos los televisores que te nombre en este programa y que te lo recomiendo te sirven así que ojo de tus necesidades para qué lo vas a ocupar y de tu presupuesto te mando un abrazo gigante recuerda suscribirte al canal y si te gusta lo que hacemos ya lo sabe www.patreon.com.machina4k transformándote en un mecenas nuestro nuestro nos ayuda muchísimo haces posible este canal y también por supuesto tienes un montón de beneficios que van desde machina gial para asistencia tecnológica vía whatsapp hasta la tienda machina casi sí más de 100 vídeos ya en la biblioteca VIP que son test demo un montón de cosas con cursos subastas remates y muchas muchas cosas más un abrazo gigante que estén muy bien y recuerda no te pierdas programa tengo un programa de audio muy bueno esta semana yo sé que no muchos ven los vídeos de audio pero lo invito a verlo porque me parece que llegó la hora de ponerse los pantalones con el audio y empezar a explicar las cosas pam pam vino vino vamos a hablar todo sobre el audio luzles que es lo que es etcétera en el programa del viernes así que no se lo pierdan un abrazo gigante que esté muy bien chau chau no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.